Es que primero, el día de hoy vamos a hacer un mitin, ahí en Palacio Municipal, vamos a hacer un mitin el día de hoy, y el día de mañana vamos a marchar 2.500 comerciantes de la capital en contra de que Lalo Rivera ya haga algo, y vamos a seguirnos manifestando, y vamos a terminar también, si no se resuelve nada en la vía de los hechos, vamos a hacer un plantón, y nos iremos a manifestar, ya todo ahí anda destapándose Lalo Rivera, que quiere ser gobernador, y nosotros vamos a manifestarnos, pues para que antes de andar pensando en otras aspiraciones, se ponga a darle gobernabilidad aquí al municipio de Jola y a ese mercado.